¡Súper, personitas! ¡Volvemos a jugar con los perritos! ¡Vamos a adoptar más perritos! A ver, ¿qué nos dan hoy? ¿Nos dan un gorrito de policía? Ya lo tenemos. Obtener un anillo. ¡Oh, con una flor! ¡Qué bonito! Ya estamos aquí dentro de la casa. Tenemos el anillo y tenemos a nuestros perritos. A ver, a ver, a ver cómo han dejado la casa durante estos días que no hemos podido grabar. Vamos a ver. Aquí están todos. ¿Os acordáis que por aquí tenemos una llave que estamos intentando lograr? A ver si la conseguimos ya. Nos sigue diciendo que encuentra la llave de todo café. Seguimos igual. Y tenemos un super parque que nos regalaron la última vez que jugamos a este juego. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy. Tenemos aquí un regalito que nos falta poquito para conseguir. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Perritos? ¿Regalito? Bueno, 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 bueno. ¿Cuántas cositas, chicos? Hoy haremos unas cuantas cosas diferentes. Como, por ejemplo, trompotas. Vamos a darle a este osito perrito que está aquí colgado. Y vamos a conseguir muchos corazoncitos de golpe. ¡Wow! ¡Más! Muy bien. ¡Ja! ¡Wow, wow, 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 wow! Que tenemos otra mascota. Y tenemos que abrir un regalito. Vamos a obtener esta mascotita. Y de nombre le pondremos... ¿Qué nombre me dijisteis en comentarios? Creo que no me disteis ningún nombre. Mientras tanto vamos a abrir este regalito. A ver qué nos dan ahora un gorrito monísimo. Gracias. ¡Vámonos a casita! ¡Bruno! Se llama Bruno. Vamos a dejarle el nombre de Bruno. Y vamos a hacer una cosita que el otro día me quedé con las ganas de hacer. ¡Vámonos fuera, chicos! ¿Os acordáis que tenemos todos los perritos por aquí dando vueltas? Que tenemos aquí el parque este súper chulo. ¿Quién eres tu perrito bonito? A ver, a ver. Vamos a agarrar a este perrito. ¡No te escapes! ¡No, no, no, no te escapes! ¡Mira, se va a la piscina! ¿Se va a la piscina? Es lo que quería hacer yo. ¡Meteros a la piscina a todos los perritos! ¡Ratoncitos! ¡Ratoncitos! ¡Míralos, que es monísimo! Vamos a meterlo a la piscina. Vamos a lanzarlo. ¡Woohoo! ¡Toma la piscina, chicos! ¡Oh! ¡Ha desaparecido! ¡Chicos! ¿Lo habéis visto? ¡Esta piscina es mágica! Vamos a ver si podemos agarrar a otro perrito. Y podemos meterlo también a la piscina. ¿Os imagináis que pasen a otro mundo? ¿Este quién es? ¿No será otra de ratoncitos? Vamos a ver quién es, quién es, quién es. ¡Le vamos a agarrar salchichón! ¡Toma! ¡Ya tenemos a salchichón! Vamos a ver si nos pasa lo mismo que con ratoncitos, chicos. Vamos a meterle en la piscina. ¡Venga! ¡A la piscina! ¡A ver, a ver! ¡Uh! ¡Ha desaparecido también salchichón, chicos! ¡Volt, volt! ¡Vamos, volt! ¡También a la piscina, chicos! ¡Estamos haciendo desaparecer a todos los perritos! Y este va con un patito incluido en la cabeza. ¡Toma ya! ¡A ver, a ver, a ver, volt, volt! ¡Chicos, pobres perritos! ¡No sé dónde irán! A lo mejor se han ido al mundo extraterrestre. Corazoncito, gracias. ¡Perritos, perritos! Por aquí creo que ya no hay ninguno. Si esperamos aquí ya van viniendo porque les encanta venir al parque. Vamos a agarrar a Juliet, Juliet. Me sabe muy mal Juliet, pero es que quiero hacer una prueba. Que no se nos caiga de los brazos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Allá va Juliet! ¡Eh, eh, ups! ¡Oh! Juliet es que atravesado la valla, creo yo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué estamos haciendo con todos? ¿Y tú quién eres? Creo que es... ¡Es ratoncito! ¡Ha sobrevivido a la piscina ratoncito! Ya sabemos que la piscina no les hace desaparecer. Les hace que vayan a otro lado. ¡Ratoncito! Te voy a meter de nuevo a la piscinita, pero no desaparezca. ¡A la de una! ¡A la de dos! ¿Y si le tiro por aquí arriba? A ver si tenemos suficiente fuerza. ¡Y a la de...! ¡Ahí va! ¡Ahí va ratoncito! ¡Uy, no! Aquí va la piscina y ha desaparecido. Esta piscina es muy, muy, muy extra. Juliet. Juliet, hazme caso, Juliet. Se quiere ir del parque. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a agarrar a Juliet. ¡No puedo! Pues tú. Vale, corazoncito. ¿Dónde vas, pequeñín? Vamos a seguirles. Vamos a dejar la parte de fuera durante un rato. A ver, ¿qué queréis? Charlie, toma la comida. Charlie tiene hambre. Charlie es este de aquí. ¿Qué te pasa a ti? Uy, tiene una cosa muy rara. ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No, chicos! ¡Se nos ha muerto un perrito! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Y tú por qué piensas en el... ¡Ah, que se morirá! No entiendo nada, chicos. A ver, lo agarramos, lo saltamos. ¡Ay, ay! Que lo vamos a matar de repente. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Por qué dice que se ha muerto un perrito? ¿Quién se ha muerto? ¿Alguien que no hemos alimentado? ¿Quién eres tú? A ver, a ver. ¡Spike! ¿Qué me estás diciendo, Spike? Vamos a ver si podemos ayudarle porque este de la foto parece el mismo. A lo mejor nos quiere llevar a algún sitio donde haya algún perrito muerto. Que, por cierto, aún tenemos que abrir una cajita de un perrito. ¿Os acordáis que ganamos otro perrito? ¿Lo adoptamos? A ver, tú, Charlie, que me estás pidiendo comida y es desde hace ratito. A ver si eres tú el que se va a morir si no te doy de comer. Vamos a agarrar la comida y se la pondremos a Charlie. Charlie, aquí estoy con tu comidita. Toma, ale. Uy, no, 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 no. Vamos a agarrarla otra vez y se la pondremos aquí en el tazón. Ahora sí. ¡Al tazón! Muy bien, Charlie. A ver cómo come Charlie. Así me gusta, Charlie. Vamos a dejar esto ya en su sitio. Aquí, lo lanzaremos por aquí. Ay, ay, ay. Uy, se va a caer en el suelo. Esto es un desastre. Aquí en las chuches, ¿tú qué quieres? Que no sé cómo ayudarte. A ver si le damos a su nombre. A ver, Spike, ¿cómo quieres que te ayude? Le hemos agarrado un brazo, pero no sé dónde quieres ir. Ay, no estarás a punto de morirte. ¿Quieres que te lleve a un sitio a morir? Tranquilo, no me digas eso, por favor. Vamos a dejarlo aquí en el sofá. Y, ah, se ha muerto, se ha muerto. Espero que no, porque ya sabéis que a veces desaparecen. Hay un montón de manos que me llevan a sitios diferentes. ¿Tú qué quieres, una chuche? Vamos a buscar... Está aquí otra vez. Vamos a buscar la chuche para este. Aquí están las chuches. Agarramos una y se la llevamos a ese. ¡Ten la chuche bol! ¡Mirad qué contentito! Aquí tenemos a Molly que nos pide un masaje. Y este que sigue pensando en la muerte, chicos. Vamos a acercarnos más. A ver cómo se ve esto. No sé cómo le puedo ayudar. Vamos a seguir las flechas. A ver si por aquí nos dicen... A ver dónde nos llevan. Estas flechecitas con las manos que se mueven siempre nos llevan a un sitio. No, no, no. Este perrito nos llevan aquí. A este perrito, a ver qué quiere. ¿Qué es esto? Es una fuentecita. Buscar máquina. A ver. ¿Buscamos? ¿No? ¿Tengo que buscarla por otro sitio? ¿Quiere que busquemos la máquina? No, 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 no. Vamos a acercarnos más por aquí. A ver si le damos por aquí. Tampoco. Pues a ver si nos ayudan las flechitas. Mirad qué pastor alemán más bonito. No me acuerdo cómo se llamaba este perrito. Es muy bonito. Creo que es la última adquisición que hicimos. A ver qué nombre le pusimos. Mosca. Así era Mosca. Qué bonito que eres Mosca. ¿Y qué tengo que hacer aquí con la pistola esta? Parece una pistola de agua. Un juguete. A ver. Pistola de agua. Vale. A lo mejor tengo que ir ahora a la fuente y rellenarla con esta pistola de agua. Puede ser. Vamos a probarlo. Corazocito. Me podrían dar otras pistitas. A ver si le damos aquí a la máquina. Y no. Tampoco es esto. ¿Y yo qué hago yo con la pistola de agua? A fin. Vamos a mojar a fin. Toma. Toma a fin. No. Tampoco. Pues no sé por qué me hacéis agarrar esta pistola de agua. Voy a soltarla. Ahí está. Me dice que continúe con la pistola de agua. Pero si no sé lo que hacer con ella. ¿Y qué más me dice por aquí? Aquí estamos. ¿Puedo abrir esta puerta? Vamos a ver si podemos abrir la puerta. Esta no nos da la opción de abrirla. Muy bonito todo. Muy bonito. Pero no me entero de la misa a la mitad. Vamos a entrar otra vez. Vamos a buscar la cajita. Que hemos dejado un perro abandonadito. Aquí está. Aquí está. Vamos a abrirla. Espero que no sea el perro muerto este que está aquí dentro. A ver. No. Mirad a Bruno. Bruno. Bienvenido a casa. Ya somos como no sé cuántos perros. Somos un montón. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Podemos ponerle... Ah. Quiero ponerle este gorrito a Bruno. Que nos han regalado antes. Collares. Vamos a ponerle un collar. Este de pececitos. Se lo ponemos a Spike. Mirad qué monos que están. Este está tranquilito. ¿Quién eres tú? Ah. Creo que eres ratoncito. Lo sabía. Eres ratoncito. A ver qué más podemos hacer en la casita. Se ha quedado Juliet. Pero es que no cabe ya. No cabe. Necesito un café. Encuentro la llave. Y dale con la llave. No sé dónde está la llave. No he podido averiguarla de ninguna manera. Si continuamos mirando por aquí. Tampoco la vemos. Peine. ¿Qué más tenemos por aquí? El ratón. El portátil. Vamos a ver si podemos agarrar el portátil. Si vemos algo interesante en el portátil. No. No hay nada. No lo podemos poner. Pues lo vamos a... ¡Ay no! Que no se rompa. Por favor. Que no se rompa. Que son muy caros los portátiles. Continuamos a ver qué hay aquí para comer. Vamos a ver. La mesita. Alguien se ha dejado aquí fruta. Fruta saludable. Muy bien. Y creo que tenemos a Molly en el baño. Esperando a que le demos un masajito. Vamos a darle un masajito. A Molly. Aquí la tenemos con su collar de flores. Es tan bonita ella. ¿Te gusta el masajito, Molly? Creo que sí. ¿A quién no le gusta el masajito? Toma una pistola de agua. Y moja al perro. Ahora sí que nos está pidiendo lo de la pistola de agua. Vamos a buscarla porque ya sabemos dónde está. La dejamos fuera. Se quedó por aquí tirada. Ahí está. Ha vuelto a su sitio. Si no recuerdo mal, la dejé yo por ahí tirada. Vamos a agarrar la pistola de agua. Y a mojar a los perritos. A ver, a ver. A qué perrito mojo a ti. Toma, toma, toma. Me tengo que acercar más. Corazoncitos. Mojar así. No, Finn no quiere. El que quiere que le mojemos es a Spike. Chicos, mírate. Esto no es una fuente. Es un dispensador de pelotas. ¿Quieres jugar con el dispensador de pelotas? Busca la máquina. La máquina está aquí. Lo que faltarán son las pelotas para ponerlas aquí dentro. El que quiere que mojemos es a Spike. ¿Y ahora dónde se ha metido Spike con tantos perros? No sé. Estos no son Spike. Spike es más clarito. Vamos a subir por aquí. Vamos a buscar a Spike. Spike. Spike, ¿dónde estás? Spike, no serás tú. A ver, este me da miedo. Me da miedo tocarlo porque si le mojo. Imaginaros que mojo a este perro. Y es Spike. Vamos a mojarlo. Toma, Spike. Toma. Oh, no. Acabamos de matar a Spike. Uh, qué susto que me ha dado, hijo mío. Qué susto que me ha dado. No me dejes esos sustos. Que no quiero que se me muera ningún perrito. Que da mucha pena cuando se se muere el perrito. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos un regalo. Ya que lo tenemos, lo vamos a abrir. Un collar súper chuli. Y lo dejamos aquí, súper personitas. Que después del susto que me ha dado Spike, el corazón me da mil. Y no quiero perder a ningún perrito. Verán los qué bonitos. Los ayudaría a todos. Los metería a todos en mi casa. A ver, hay hasta pequeñitos aquí. Uy, estos tienen que crecer, creo. Están muy tristes. Este juego acaba con este cachorrillo. Y como aún queda mucho, el juego lo vamos a dejar aquí. Si es que no me dejéis en comentarios, sigue y hace esto o lo otro. Sabéis que vamos a probar en el siguiente. Vamos a probar a jugar a los gatitos en adopción. ¿Cómo será? ¿Será? ¿Será el juego? No os lo podéis perder. Dadle like a este vídeo. Suscribiros a mi canal. Y ahí van mis besitos y mis lometasos.